Acaba de ser expedida la resolución 498. En ella se establece la facultad de los alcaldes para ser quienes determinen qué obra o qué empresa de manufactura cumple los requisitos para poder reabrir. No es que mañana todas vayan a salir a la calle, comenzará un proceso gradual de revisión de los alcaldes, como es lógico, como ha sido siempre la voluntad del Gobierno Nacional. Son ellos los que conocen el territorio y la realidad de cada uno de sus municipios. También ellos tendrán la posibilidad de revisar qué otras actividades pueden comenzar gradualmente a volver a la normalidad, especialmente en aquellos municipios donde no tenemos casos de coronavirus. Hoy 94 de los 116 municipios del departamento no tienen casos de coronavirus y al interior de ellos pueden comenzar gradualmente otras actividades que iremos concertando con los alcaldes durante el transcurso de esta semana. Un abrazo a todos y una feliz noche.